Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, arriba el brito de las mujeres. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, arriba el brito de las mujeres. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, arriba el brito de las mujeres. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, arriba el brito de las mujeres. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, arriba el brito de las mujeres. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, basta de te olvidarte. Ay, dime Que te engañaba Que tu no te moro Échame arriba Tu no te va Tú dejé Tu la espalda Por ti Que allí en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí ¿Quién le busca si ya no te quieres? Se llama Seis Pesadón Ya vamos a estar conmigo Que te ganas comerme Me arrancaste sin alma el pedazo Y ahora soy Dios Me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Y me está matando Poquito a poquito Si me la sabes A ver quién se la sabe Va a cantar conmigo, ¿ok? Perfecto y bonito Dice No te vayas Y dice Yo te quiero Si tus besos Si te quiero Tiene bonito Paparito Si Sí Tiene bonito Tiene bonito Tiene bonito Tiene bonito Tiene bonito Mexicano Familia Tiene bonito Mosa 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 Y de estar seis días abajo ¿Qué saben? Porque dentro del precio yo siento Que me estoy volando Y de estar todo A ver, bacharitos, bachachos ¿Para qué? ¿Para qué discutir? ¿Para qué pelear?